Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a UBET Galería. Tenemos una sorpresa para ustedes. Un sorteo para nuestras danzantes. Se los vamos a mostrar a continuación. Este es un kit de luna. Le va a llevar su bolsita de medicina, una zonaja, un pollolera, un tamborcito de 30 centímetros con su baqueta, el canuto para su chanupa y puede ser alguno de nuestros morrales para chanupa. Estos morrales son 1 y 6 y en esta canción acompañada de nuestra danzante. Recuerda que nuestra ganadora va a elegir cualquiera de estos tres que le mande a grade. Lo único que tienes que hacer, uno, dar me gusta a nuestra página de Facebook y compartir esa publicación. Dos, hacernos un comentario en cuál danza estás asistiendo y etiquetar a tres de tus amigas. Tres, manda tu captura por Facebook y nosotros te vamos a asignar el número que te corresponde. Pero también puede participar Instagram, YouTube y Facebook y así obtendrás tres oportunidades de ganar. Y recuerden nuestras bases. Diles que sale. ¿Quiénes no van a poder participar en esta ocasión? Menores de edad. Menores de edad no participan y ganadoras de otro concurso tampoco. Y si nuestra ganadora es del extranjero, va a pagar el envío. Nosotros vamos a enviarnos solamente aquí en México. Y el horario será a partir de las 3 de la tarde, hora del centro de México. Mucha suerte. Y también los hermanitos que tengan alguna dualidad o a su mamá o a alguien que danza, lo pueden etiquetar para que participen. Mucha suerte. Espero que todos. Gracias, Camati. Gracias. Gracias.